...porque Bolivia ya realiza transacciones y operaciones financieras en yuanes. En medio de una escasez de dólares, bancos y empresas bolivianas han comenzado a trabajar con la moneda china. Esto apoyado por los acuerdos entre ambos países. Señalar que ya el Banco Unión ya está haciendo operaciones con yuanes con clientes. Así, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, confirmó que este banco estatal boliviano ya está manejando transacciones financieras en yuanes y se avanza en las gestiones para la apertura de un banco chino. Ante la escasez de dólares, sobre todo, empresas importadoras ven los yuanes como una alternativa por la cercanía de Bolivia con el gigante asiático. Pero expertos consideran que aún predomina la hegemonía de la divisa estadounidense en la economía diaria. Yo creo que están facilitando el comercio con China. Aunque tenemos un déficit muy grande, déficit comercial con la China, el año pasado, por ejemplo, aproximadamente unos 800 millones de dólares hemos exportado y hemos importado 2.500 millones de dólares. El gobierno boliviano asegura que las transacciones en la divisa estadounidense se están normalizando. Sin embargo, cajeros automáticos restringen el retiro de dólares y ciudadanos reportan que aún no pueden realizar sus operaciones financieras como hace algunos meses. Tengo entendido que hay escasez, pero no hay en los bancos, ¿no? Y si en el mercado negro sí hay, pero es carísimo. China impulsa desde hace mucho la internacionalización del yuan para que no solo sea una moneda de reserva, sino también divisa de intercambio. Un boliviano equivale a 1,03 yuanes y un dólar es igual a 7,15 yuanes. Yo soy Fabiola Chami, Voz de América, Bolivia. Me he sorprendido. Así es. Pero están a la par ya que Brasil y Argentina, que también están ya realizando operaciones y transacciones financieras en yuanes. Esto con los acuerdos que han logrado con China. Ahora, esto no quiere decir que vas a Bolivia y compras yuanes como si estés comprando dólares. Ese tipo de operaciones todavía se inscriben a empresas comerciales muy grandes, transacciones internacionales con exportadores, importadores, que realizan ese tipo de operaciones principalmente que son digitales. Esto en el campo de la minería, en las exportaciones de zinc, de plata y sobre todo de carne, por ejemplo, de Bolivia. Que ya están realizando los pagos y recibiendo dinero en yuanes. Pero yo imagino que a Estados Unidos no le gusta que de pronto empiece otra moneda a hacerla elegida por el comercio mundial. Así es, definitivamente no. Pero hay que tener en cuenta que en este momento hay algunos canales de YouTube, algunas redes que mencionan, si eso significa que el dólar está cayendo, que está desapareciendo a nivel mundial. No es así. Es una moneda que tiene mucha fuerza a nivel mundial. Imagínense, esas personas en ese momento al otro lado del mundo, en cualquier país, están realizando transacciones en dólares. Porque es una moneda que todavía tiene mucho uso. O sea, tiene mucha fuerza a nivel mundial. Sin embargo, Bolivia se encuentra en una paradoja porque los bancos tienen pocos dólares. Recuerden que hace una semana teníamos ese tema. O sea, había pocos dólares. Eso derivado también a un tema de especulación. Hay mucha inflación en Bolivia. Su moneda se está devaluando. Hay mucha gente que prefiere ahorrar en dólares. O han sacado su dinero de Bolivia. Así es. Entonces, no hay suficientes dólares. Y también hay economistas que señalan que eso está relacionado con la caída de la economía boliviana. Porque han perdido mucho sus reservas. Se imaginaban, por ejemplo, que hacia el 2014, Bolivia tenía algo de 15.500 millones de dólares en reservas. Actualmente apenas superan los 3.500 millones de dólares. Eso es peligroso. Se han ido quedando sin plata. Digamos que son como los ahorros de un país y los han estado gastando desde el 2014 en adelante en diferentes... Bueno, en diferentes... Proyectos. Gestas. Sabemos de quién. Así es. Pero vamos a cambiar de...